Cumpliré mi palabra con Nacajuca, Pedro Landero. Nacajuca, Tabasco a 28 de mayo. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco recorrieron casa por casa el fraccionamiento Bosques de Saloya, donde fueron bien recibidos por los habitantes, exhortándoles a que cumplan sus promesas de campaña y no se olviden de regresar a esa zona cuando ganen, lo cual es lo más seguro. Este fraccionamiento, anclado en la zona conurbada con la capital tabasqueña, sufre por la carencia de servicios públicos, lo cual fue expuesto por sus habitantes como la señora Paola Tapia, quien dijo confiar en la palabra de los abanderados de la izquierda para que cambien las cosas en Nacajuca. Este fraccionamiento carece de muchos servicios, y la actual administración se olvidó por completo de que existe. Algunas calles no cuentan ni con drenaje, ni agua potable, el servicio de recolección de basura no da abasto. Cuando llueve tantito el agua entra a nuestras casas, aseveró. Pedro Landero López recordó que para la zona conurbada se tiene un proyecto importante una vez que asuma la titularidad del ayuntamiento, entre los que están el establecimiento de más seguridad, servicios públicos y una preparatoria para que los jóvenes no tengan que ir hasta el centro de Villahermosa. La señora Teresa de Jesús Areva lo dijo confío en ustedes. Sé que van a hacer algo por este fraccionamiento. Las administraciones perrevistas han ayudado aquí a diferencia de las priistas. Vamos con todo, vamos por el carro completo, felicidades cumplan y dejen bien al partido. Cúmplanle al pueblo. Tras agradecer su confianza, el candidato a diputado local, Uriel Rivera, y a la alcaldía continuaron su recorrido recibiendo muestras de cariño por las familias.